¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Y es que Fortnite últimamente ha estado trayendo muchas cosas de las temporadas anteriores, lo único que no trajo es de vuelta a mi ex. Pero lo que sí trajo nuevamente Fortnite son los arcos, algo que no estaban pidiendo pero lo trajeron, al igual que mis videos. Y es que esto ya lo habían dicho desde hace tiempo, pero hoy en la mañana lo han puesto. Son cuatro arcos las que han metido. Con ustedes, la pedorra. La que hará que sus enemigos saldrán de su cubo como ratas, escapando de tus olores fétidos. Tenemos a la spammer, que si no tienes buena puntería, te ayudará muchísimo a que no manques mucho. Ya no pude encontrar los demás arcos porque la zona ya estaba muy cerca, ya se estaba sumando y no encontré los demás. Pero son cuatro arcos que ya están dentro del juego. Pero los últimos dos arcos que me faltaron era la de fuego y la de impulso. No se te olvide de dejar ese likeazo y esa suscribida y nos vemos hasta el siguiente video.